¿Quién lo diría? Por supuesto, si tú eres agua, yo soy fuego Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte Y de mí quieren alejarte Y aunque el olor, yo no te olvido, solo tú y yo hemos entendido Lo que se siente, estar convencido, que seamos víctimas de este sexto sentido Aunque nos quieran dividido Dicen que yo para ti, soy un deseo prohibido Pero si fuera por mí, todo tendría sentido Porque nadie te ha visto como yo Dicen que yo para ti, soy un muy mal partido Soy el peor pecado que habrás cometido Pero nadie te quiere como yo Como yo Dicen que yo para ti, soy un muy mal partido Soy el peor pecado que habrás cometido Pero nadie te quiere como yo Como yo, como yo